Na 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 Muy buenas platanitos del terror Bueno chicos, este video es super diferente Pero espero que lo apoyéis con un buen like Porque hoy vamos a hacer experimentos con mi perro Porque me he estado mirando videos por internet Y he visto uno donde su dueño se hacía el muerto Y el perro reaccionaba a super protector Vale, ahí el perro El tío se tiraba al suelo Y el perro iba, sabe, como pensando que estaba muerto Y lo que quiero hacer es varios experimentos con mi perro Y no voy a estar yo solo, sino también con mi novia Y vamos a ver, el primer experimento que voy a hacer Es porque este perro es super raro O sea, si yo le pego a mi novia El perro me muerde a mi Si mi novia me pega a mi, el perro me muerde a mi O sea, que no se sabe a quien quiere más Hombre, obviamente a mi me hace más caso Pero es que yo creo que nos quiere algo todo igual Pero bueno, vamos a hacer los experimentos Y vamos a ver que ocurre si me hago el muerto yo Si me va a salvar o se va a acostar a dormir o que Así que nada, un buen like Y vamos con el experimento Vamos allá Primer experimento Vamos a ver como relaciones al perro Cuando mi novia me pega Y cuando yo le pego a mi novia Así que vamos allá Pégame Ahí está el perro Espérame, espérame Pero flojo, eh Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Vale, 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 tranquilo, tranquilo, le pego, le pego a ella, le pego a ella Se pasó, se pasó Venga, 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 muy bien Se pasó Se pasó ¡Dios! No es más buena broma, mira a ver si se ve ahí ¡Hostia, mí! ¡Mí! ¡Hostia colega! Vamos a ver a quién quiere más al perro, si a mi novia o a mí No, no, a ver a quien le hace más caso Ah, vale, bueno, es verdad, bueno Aquí, venga, muy bien Tú puedes hacerle lo que tú quieras, que yo solo puedo decirle aquí, ella viene Matilde, aquí, aquí Aquí, mi niña, aquí Aquí, aquí Aquí, muy bien Matilde, muy bien Ven aquí, ven aquí Matilde 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 Yo ni le hablo Aquí, aquí, aquí Aquí, quieta Quieta, quieta aquí Matilde Aquí Oye, ven No, ven Aquí, aquí Aquí Aquí, aquí Ya se ha visto que no le hace más caso Aquí, quietita Quietita, llámala, llámala Matilde, venga para acá Matilde, venga, llámala Espérate, espérate Pa' poner voz de fuerza Matilde Oye Oye No, que el perro me hace mucho más caso a mí Matilde, ven aquí Espérate ¿Qué va a decir? Matilde ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muy bien ¿No va a solo hacer así? Ven, ven, ven Aquí 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 Ya ¿Quién ganó? ¿Quién ganó de esta ronda? En conclusión El perro A mí Vamos Me hace súper caso Pero a mi novia la protege más, ¿vale? A ella la protege más Pero a mí me hace caso Yo creo que a ti te quiere más Pero te lo demuestra Pero a mí me quiere Pero no me lo demuestra O sea Dejadlo abajo en los comentarios ¿Qué creéis vosotros? Si crees que el perro me quiere más a mí Es que no sé Es que es súper raro Porque a ella Me quiere más a mí No, a ti te protege Pero a mí me hace caso Y también me quiere O sea A mí me quiere más a mí Que no Ahora vamos a hacerle dos pruebas más, ¿vale? Voy a hacerme el muerto en el suelo A ver cómo reacciona Mi novia también se va a hacer la muerta en el suelo Y también voy a hacer ahora Como si fuera un ladrón Me voy a poner un busca en la cabeza Aunque el perro me huele Y sabe qué sé yo Bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, no sé qué voy a hacer Voy a hacer unos experimentos con el perro Vamos a ver cómo sale, ¿vale? Así que venga Vamos con el siguiente experimento ¡Nanana! Oye Oye, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vá, matéme! ¡Ayúdenme, matéme! ¡Vá, matéme! ¡Vá, matéme! ¡Vá, matéme! ¡Vá, matéme! ¡Ay, 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 matéme! No me salva el perro Por la broma no me salva Ahora se va a hacer muerto el minodo Vale, así va, vaya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no mi amor ostia puta tu mi amor mi amor esta bien mi amor esta bien mi niña mi niña que le pasa que le pasa se le asuda esta limpiosa esta limpiosa esta limpiosa ay que pasa no? que pasa? que pasa? se me asuda y hasta aqui el experimento con mi perro si queréis mas experimento con el perro decidme abajo en los comentarios que queréis que le haga al perro de experimento porque es que hoy me revento toda la mano ahora lo enseño pero otra cosa, suscribiros al canal de mi novia porque estamos a punto de llegar a 60.000 suscriptores a su canal y me gustaría que llegara a 100.000 asi que apoyadla a muerte y ya sabéis abajo en la descripcion todo lo que pueda abajo en la descripcion tenéis su canal asi que suscribiros porque soy los putos amos los platanitos del terror no jaja de puta que eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba que vas con la bromita tranquila voy a hacer el challenge nos vemos en el siguiente video y dale al like chau